hola soy nani bueno pues hoy tenemos un vídeo aquí un poco diferente y es que estoy bueno aquí se está viendo cómo empieza a montar bueno a ver cómo monto un señor espectral esto es un señor espectral eldar de warhammer 40.000 pero bueno esto lo empecé hace bastante tiempo como ya sabéis ahora actualmente estoy con el tema de las cámaras de iluminación y bueno creo que todavía no ha conseguido llegar a que se vea bien de detalle de iluminación pero bueno estaba haciendo pruebas y como digo la primera parte del vídeo son es vídeo más antiguo y la parte del pintado después es vídeo grabado más recientemente entonces bueno he hecho un montaje aquí ya que tenía esta bueno estos vídeos aquí guardados y lo que pasa cuando ya iba a editar y tal me he dado cuenta que esto va a ser un vídeo súper aburrido y que no tendría mucho interés así que bueno lo dejo aquí de fondo y os explico una historia una historia sobre esto como decía esto es un señor espectral eldar eldar es una raza de warhammer 40.000 que son como los elfos del futuro y bueno los eldar tienen como varias variantes subsecciones están los eldar que sólo como los elfos normales los eldar oscuros que son como los eldar que se han pasado al lado malo una cosa así también hay algunos eldar que son como corsarios estilo piratas espaciales también hay eldar exoditas que son los que no abandonaron sus mundos natales a bordo de naves espaciales gigantescas sino que se quedaron como más en bueno en lo que sería el inicio en los planetas originales con grandes dinosaurios bueno o bestias o cosas así y por último tenemos los eldar arlequines los eldar arlequines son una de las sub facciones un ejército de warhammer 40.000 no siempre fueron un ejército jugable me refiero realmente hubo épocas en que sí que tenían ejército hubo épocas en que solamente eran como un añadido a los eldar o un añadido a un ejército de eldar oscuros pero no desde hace ya bastantes ediciones de warhammer estas figuras de eldar arlequines así que se pueden jugar de manera independiente entonces lo que hicieron cuando sacaron como esa nueva revisión de del libro de ejército de los de los eldar arlequines de su codex se inventaron bueno algunas unidades nuevas o las unidades que había les dieron bueno pues un poco más de profundidad y tal pero aquí tenemos una unidad que no existe en la actualidad y de hecho nunca llegó a existir el señor espectral es como una especie de vipo de gigante muy alto que bueno es una que dentro lleva creo que son un tema como de espíritus o de joyas espirituales y que tienen como más o menos como voluntad propia entonces esto como digo lo tienen los eldar entonces los eldar arlequines en principio no tienen este tipo de unidad pero históricamente si buscamos fotos de los años 80 porque si el ejército de eldar arlequines o como mismo las figuras de eldar arlequines vienen desde los principios de warhammer 40.000 desde los 80 vemos como decía gente que hizo como customs como transformaciones con este señor espectral este señor espectral es de plomo como eran las figuras antiguamente y bueno la gracia es que la cabeza es como redondeada como se ha visto al inicio del proyecto pero yo le he puesto una cara una cara sonriente esta cara sonriente viene de una moto arlequín de lo que sería la moto arlequina antigua bueno de hecho ese complemento que yo tengo varios tengo tengo la moto original y tengo varias motos modificadas con esta cara de las actuales o de las más recientes modificadas con esta cara de los 80 como ven como digo esta cara ahora mismo de plomo es una pieza de plomo bastante grande y que lógicamente no se puede comprar sola y que la tienes que comprar de segunda mano y esta cara vale ahora a unos 25 o 30 euros si la buscas por internet en ebay o así la verdad es que bueno es un troncho de plomo bastante grande pero bueno está bastante buscada y como digo la gracia es que de estas transformaciones de estos customs ahora sí que son bueno ahora ya prácticamente no hace falta porque warhammer ya te da prácticamente todo el abanico de opciones que salen los reglamentos pero bueno hace unos años no era así y tenías que intentar modificar adaptar cosas para tu ejército para que fuese representado lo que querías jugar en él y bueno en esta época de los 80 como digo al principio del warhammer 40.000 pues bueno todo era un poco más artesanal entonces lo que pasa es que justamente esta carlinga de la moto esta parte delantera coincidía con el tipo de anclaje que tenía la cabeza el señor espectral entonces por eso no es bueno no es que sea muy muy difícil encontrar fotos de las que os digo de un señor espectral con una cabeza de un tiránido o bueno una especie de zoeántropo o un señor espectral con la cabeza esta arlequina total todo este rollo para explicaros que yo tengo un ejército arlequín bastante grande que he jugado en bastantes ediciones al principio lo jugué como si fuesen bueno me refiero cuando no había reglamento bueno no había códex oficial para los eldar arlequines lo jugué como si fuesen brujas de los eldar oscuros que más o menos el estilo de lucha bueno el estilo de combate era más cuerpo a cuerpo más parecido a lo que serían los eldar arlequines también los lleve como como apoyo cuando salieron de unidad de apoyo en mi ejército de sean han de eldars normales y bueno ya cuando salió el ejército de darle quines con su propio códex bueno pues compré todas las figuras todas las novedades aparte de eso en esas épocas de jugar con los arlequines tanto en eldar oscuros como en eldars fui como adaptando diferentes tipos de unidades conversionándolas un poquito para que fuesen parte de mi ejército arlequín entonces tengo unos guardianes en realidad son más o menos guardianes normales pero que yo los he pintado en blanco y negro como si fuesen los mismos que los mismos por ejemplo se mencionan algunas veces en las historias de los arlequines pero oficialmente no tienen figura y bueno y como os decía por las motos y tal y un señor espectral yo tengo un señor espectral de los de los más recientes de plástico de los eldar que también lo modificó un poquito y lo pinté con los colores arlequines pero yo tenía ese señor espectral que lo jugué en la época que jugaba como si fuese solamente un ejército eldar modificado a arlequines pero no tenía el señor espectral este mítico este clásico señor espectral de los años 80 y bueno como como digo me puse a buscar encontré por internet un señor espectral bastante barato de los de plomo que como habéis visto estaba pintado y nada me puse a modificarlo realmente estas figuras antiguas de plomo bueno la verdad es que me gustan muchísimo porque me recuerdan a hace muchos años a cuando era más pequeño y tal y de verlas en las revistas y todo son muy muy icónicas pero tampoco que sean súper súper detalladas bueno aunque sí que tienen detalle pero bueno me refiero que tampoco puedes hacer muchas locuras con ellas o sea que como se ha visto más o menos he modificado ligeramente la posición para que parezca que está como caminando pero como digo ligeramente tampoco ha sido nada del otro mundo y le he puesto la cabeza de lo que digo de la moto de eldar arlequine a modo de bueno pues de cabeza de cabeza eldar entonces aquí ya ha empezado con el pintado como habéis visto le di a toda una capa de imprimación bueno primero lo despinte primero lo despinte con un poco de líquido de frenos que va muy bien para despintar pintura acrílica la cabe de limpiar un poquito bueno dándole con un cepillo de dientes usado dándole bastante fuerte con un poquito de alcohol incluso para para que todo quedase bien e incluso lo eligió un poquito porque había ciertas zonas de bueno como las líneas de molde de plomo a veces quedan como muy marcadas entonces lo eligió un poquito también tampoco en exceso alguna línea se sigue viendo un poquito pero no sobre todo para que no se fijen como los escalones de la línea de molde de cuando se hacen la inyección de plomo total que con la figura ya completamente limpia y seca le di unas capas de imprimación negra spray de spray de vallejo de imprimación negra y cuando secó ya me puse a pintar dado pues bueno a pincel con pintura acrílica un poco de pintura de workshop de citadel mucha pintura de acrílica de vallejo y poco a poco como digo las primeras partes del vídeo eran de más de meses realmente porque este proyecto lo como no tengo mucho tiempo lo dejé apartado y realmente es eso que era algo que me apetecía hacer porque tenía ganas de tener un diseño espectral de los antiguos pero bueno como tampoco juego a warhammer ya hace hace años sin ni nada pues tampoco era algo que me corriese mucha prisa y total que me decidí a ponerme a pintar también bueno hace mucho tiempo que no pinto prácticamente nada de warhammer de warhammer 40.000 todos mis ejércitos están pintados prácticamente al 100% o sea que realmente no es que me haga falta pintar mucho más porque como digo ya no colecciono tanto las cosas nuevas y tampoco juego entonces tampoco tengo no tengo esa necesidad de pintar tanto pero lo que pasa es que ya empiezo a tener una edad y no veo la verdad es que en todo este tiempo bueno entonces tiempo desde prácticamente desde que abrí el canal de youtube y tal sabéis que estoy con el tema de gundam y tal que cambia un poco el modelismo de coches y de de coches a escala y de warhammer por este tema del cumpla pero la verdad es que el cumpla lo que me permite es que no tengo que forzar tanto la vista porque los robots son un poquito más grandes aunque sean unos 144 son más grandes que no que no las figuras de warhammer y la verdad es que cuando ahora me ponga a pintar en alguna alguna figuría de warhammer 40.000 la verdad es que ya no mi vista ya no da mucho ya no enfoco muy bien por eso aquí estáis viendo el pintado de esta figura tan grande que es que bueno por lo menos he tenido un poco más de libertad igualmente esos son los colores que usado bueno la paleta y el estilo de pintura es el estilo de pintura que tengo en mi ejército arlequín un estilo bastante bastante oscuro pero bueno con los típicos detalles de rombos de líneas y de algún detallito que otro las gemas me gusta que queden bastante brillantes que se vean que se vean bastante bien las gemas pero bueno eso es un estilo de pintura que normalmente yo creo que no se ve en las figuras arlequines normalmente siempre bueno para como tengo tantas figuras eso es otro detalle no es que tenga tantas figuras que tengo todas las figuras que han salido comercialmente en the games workshop el ejército de la sale del darse arlequines desde los 80 hasta la actualidad y bueno tengo todas las figuras algunas de ellas repetidas varias veces y aparte de eso también tengo figuras impresas en 3d que ahora se pueden encontrar por internet diseños muy chulos y también tengo bueno no quería meterme en ese pozo pero bueno creo que ya colgó algún vídeo alguna vez de pintando alguna figura impresa en resina 3d y bueno mi escrito arlequín sigue creciendo poquito a poco muy poco a poco ya porque ya tengo todo como digo pero bueno siempre se puede hacer añadidos y total que al tener tantas figuras y al utilizarla sobre todo para jugar en la época que jugaba necesitaba diferenciarlas muy bien por los tipos de color ya que las figuras de arlequines son prácticamente bueno son todas diferentes pero son todas iguales porque bueno no es difícil de diferenciar las escuadras unas de otras porque son del mismo tipo de escuadra normalmente no sé que sean bufones de muerte o personajes como brujos o grandes arlequines que se ven un poco más diferentes entonces lo que hacía normalmente es que cogía la base negra y sobre esa base negra lo mezclaba ese negro con un poquito de azul un poquito de verde un poquito de rojo unos colores muy muy primarios para hacer como una pequeña tinta por encima un pequeño color muy muy oscuro un granate muy oscuro un azul marino muy oscuro un verde muy muy oscuro y sobre eso empezaba a iluminar lo que eran toda la figura subiendo un poquito de color hasta un verde más puro un rojo más puro o un azul más puro entonces con eso ya me permitía darle un poco de variedad cromática a todo el ejército siguiendo más o menos un mismo patrón de diseño y tal pero más o menos con diferentes colores y así también me permitía diferenciar las escuadras igualmente llegó a un punto en que cada vez se jugaba más puntos a warhammer 40.000 entonces me era un poquito más difícil bueno que difícil que era complicado igualmente de esta manera diferenciar las escuadras completamente entonces ya me dediqué como todas las figuras tienen o rombos o líneas o algo así me dediqué a hacer los rombos y las líneas en determinados colores en amarillo y azul para una escuadra en rojo y azul para otra escuadra amarillo y verde para otra escuadra y bueno tengo una escuadra que lleva los rombos y las rayas de color naranja y gris entonces bueno he decidido que los pequeños detalles que le ponga este señor espectral harán bueno harán referencia como a estas cuadras solamente como un recuerdo y así le da como más unidad a todo el conjunto y bueno más o menos eso sería todo al final le he explicado que un rollo bastante largo pero bueno no no sé ahora cuando acabe de editar esto veré exactamente cómo se están viendo las imágenes como digo estoy todavía probando con tema de cámaras y en este caso en concreto al estar pintando es un poco raro porque tengo que mirar bien bien el enfoque y tal porque si cambio bueno como un poco brusco la de posición el enfoque tiene que autoajustarse igualmente normalmente no estaba haciendo cosas de tan pequeño detalle entonces imagino que ahora cuando acabe de confirmarlo veré que las imágenes están como tomadas de muy lejos y prácticamente no se ve el detalle pero bueno ya está como este proyecto ya lo tenía empezado desde antes y tenía ganas de acabarlo por fin yo creo que ha sido un buen momento para para acabarlo y hasta los dejo aquí con las fotos finales espero que os haya gustado como ha quedado este señor espectral eldar de los ser las arlequines esta transformación este custom haciendo referencia a aquellos antiguos custom que yo veía en las revistas en los años 90 y como siempre ya sabéis like suscribir activar la campana para más y sobre todo decirme los comentarios ya que este contenido ha sido diferente aunque no se haya visto muy bien la imagen pero bueno se explica que una una historia de warhammer 40.000 vosotros también jugáis a warhammer habéis jugado pintado explicarme explicarme vuestras experiencias nos vemos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.